¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer hoy, Natalia? Pedirle salir a Arta. Yo creo que te dirá que sí. Yo ya me desespero. Bueno, pues ahora hay que despertarlo. Porque estará súper cuqui durmiendo con su carita de bebé. Pero yo creo que te dirá que sí, ¿eh? Yo creo que también. Hay que ser positivos. Nunca hay que perder la esperanza, gente. Vamos, va, Natalia. Venga, vamos. ¿Qué hacéis vosotras aquí para empezar? Perdona, ¿qué haces tú aquí? Que yo aquí he venido con mi hermano, ¿vale? Bueno, te puedes ir un momento. Porque tengo que decir una cosa muy importante, Arta. Arta está durmiendo. No quiero ponerme así contigo. Porque somos amigas. Y no quiero que ahora todo el mundo le diga cosas malas a Naila. Así que, Naila, con todo el respeto del mundo. ¿Te puedes ir, por favor, un momento? Sí, por fin. Me voy, ¿vale? Os dejo que habléis con Arta. Yo os recomiendo que no lo despertéis. A lo mejor se despierta de mal humor. Sabes mucho tú, ahora, de Arta. Y, Naila, por favor, que me muero. No. No, porque como se le dio a Naila, yo no le voy a ir. Pero que Naila se ha ido. Da igual, pero que a mí me ha dolido eso. Que no le voy a dar un beso. Martina, no la líes. Estoy despertando. Ay, la madre. ¿Qué hacíamos? Vale, vale. Venga. Venga, despierta. Le gusta que le rasquen la cabeza. Me voy a hacer eso. Porque a lo mejor se despierte de buen humor. Así no se asusta tanto cuando me vea. Gracias, Martina. No soy Martina. No, no, no. Martina. No, no soy Martina. Martina, Martina. Martina, no soy Martina. ¿Qué no soy Martina, Arta? Soy en el cole, Martina. Martina, estoy en el cole. Martina, soy yo. ¿Natalia? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quedas de mi cabeza en tus rodillas? No, eso has sido tú, ¿eh? ¿Yo? Claro, te has puesto tú solito. ¿Cómo me voy a poner yo solito en tu rodilla mientras estoy durmiendo? Pues sí, me has agarrado la mano y te he rascado la cabecita y no te has quejado en ningún momento. Es que no sé qué decirte. La verdad, Natalia. Yo pensaba que te habías cabreado porque le di un beso a Naila. La verdad es que sí, me había cabreado y mucho, pero tengo que decirte una cosa muy importante ahora. ¿De 1 al 10 cuánto de importante es esa cosa? Pues un 12. ¿Un 12 de importante? Sí. A ver, empieza a decirme y yo ya te digo qué es lo que pasa. ¿Cómo te digo esto? Pues nada, Arta, que, a ver, desde que te vi sabía que tenía una conexión especial contigo y sentí algo entre los dos cuando estábamos allí juntos, pero que yo sé que hay algo más. No pasa nada, te has dado un beso con Naila, que eso a veces no significa nada. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, la cosa es que, bueno, tú ya sabes que me gustas. Sí. ¿Y? Y pues te quería pedir una cosa. ¿Qué cosa es? Bueno, pues te quería pedir que si quieres... Sí, es que me tengo que ir a hacer una cosa, Natalia, que tengo que revisar si el agua de la casa está bien, que ayer Martina no se pudo duchar en el lavabo, entonces, claro, yo me tengo que ir, me tengo que ir y, bueno, yo no estoy ahora mismo para contestar preguntas, ¿vale? Oye, pero aquí. Ay, ya no me lo veo. Yo veo a Natalia con unas intenciones un poco raras, no sé qué está pasando. ¡Oh, Yana! Bueno, pues te pareces, ¿eh? A ver, dame un abrazo. A ver, Martina, ¿qué está pasando? ¿Por qué Natalia está tan rara y por qué me habéis echado? Pues la verdad... ¡No lo sé, chicos! Sí que lo sabes, Martina. Tienes planes con Natalia todo el rato para conquistar a Artha. Dime la verdad, Martina. ¿Qué está pasando? Mira. A ver. Te lo voy a contar, ¿vale? Natalia lo que quiere es... ¡Tire, Natalia! No, va, Martina, dímelo, por favor, por favor. ¿Qué está pasando? No lo sé. Dímelo, por favor, Martina, va, 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 va. Vale, vale, pero no seas tan pesada. Si te lo digo, me dejarás en paz. Sí, te lo prometo. Natalia le quiere pedir salir a Artha. ¿Cómo? Natalia. No me lo puedo decir a Artha. ¿A qué me puede llegar, Naila? Que me he enterado que quieres pedir salir a Artha. Sí, ¿algún problema? Sí, que a mí no me has dicho nada. Que yo te tengo que decir a ti algo. Hombre, pues sí, lo podríamos hablar, ¿no? No, 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 no. Se va a liar aquí en partísima. Pero vamos a ver. Yo lo he hecho de eso. Escucha, tía, tú te presenté hasta aquí sin decir absolutamente nada. Escucha, a mí Artha ayer me pidió una cita. O sea, yo no entiendo. Pues tú misma, o sea, tú quieres que esté jugando con las dos. Yo no entiendo qué está pasando, o sea... Yo quiero que esté jugando con las dos. A ver, yo llevo más tiempo conociéndolo y ahora me he visto con... Que no estoy jugando con ninguna. Tiene pesada. A ver, a ver, a ver. Yo a ti no te he dicho que no digas nada ¿Para qué te cuento las cosas? Para que la vayas soltando chicas ¿Cómo no lo voy a decir? Martina, ¿tú crees que yo tengo que dar explicaciones a ella? ¿Tú crees que yo tengo que contar a vosotras dos? La respuesta es que... Perdona, pero ¿qué le ha liado usted tú? ¿Yo? Sí, tú no Como si a mí me importa ese gustarle harta Que ella es su hermana, su hermana Al final vamos a acabar hasta siendo las víctimas Mira, tú aquí te he dado Deja que te quieses en casa Que confieses harta y me lo pagas así ¿Pero qué pagar? Pues si estás diciendo que no nos tienes que aguantar a nosotras Me ha dolido Ya el corazón rojo Ya verás Al final tú y yo vamos a acabar siendo las víctimas Las peleas de chicas son lo peor, lo peor, lo peor En plan, no sé, no, no, yo no entiendo nada Bueno, va, pídele salir Si te dice que sí me voy a mi casa Ya hasta, no puedo más Tía, ¿seguro? Seguro, seguro Oye, chicas, que estoy aquí arreglando la tubería ¿Y qué está pasando hoy? Estoy escuchando mucho gritos Nada, estamos aquí hablando como machos Solucionando las cosas Pues que nos va a pasar Pues que nadie las ha enterado de que te quiero pedir salir ¿Qué? ¡Guau, es verdad! No te lo había dicho Vale, yo te voy a ayudar Pero primero quiero hablar con Arta Sí, hombre, no Déjame hablar primero con él Que no Pero escúchame, una cosa, Natalia Estoy sin pan Le pidas tú salir O le pidas yo salir Sí Que no lo voy a hacer Arta va a elegir lo que él quiera Pues sí, obviamente te voy a elegir mi tierra Arta ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí ¿Puedes hablar un segundo conmigo? Por favor, soy Naila Vale Pero antes de que me entreguen Desarrolladas Oiga, absolutamente todo Lo que ha pasado Porque la verdad es que no me estoy dentro De un solo momento De nada Por ejemplo ¡Guau, guau, 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 guau ¡Guau, guau, 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 guau Pero que muy, 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 muy parda Y lo más importante de todo ¡Los diarios 840! Jamás, jamás de los jamases Fallamos Maximus Quad Siempre, siempre, todos los días Hay vlog a las 840 Activaos una alarma en vuestro móvil Para llegar primero Porque si llegas primero Dejáis vuestro like En vuestro comentario Os voy a dar un pedazo de corazón Vamos a ver el programa Que estamos llevando a cabo en HartaModa.com Que es Si compráis dos o más artículos Tenéis un 10% de descuento Que esto va a durar hasta el día 13 Así que estaros súper, súper atentos A avisarle a vuestros padres Porque si no Os vais a quedar así la promoción Y lo más importante Sin el maldito merch Más guapo de la maldita historia Porque os hace más guapo Más guapa Más inteligente Más inteligente Bueno, inteligente no existe Pero bueno Básicamente vais a ser Los más cracks De absolutamente todo del mundo Así que pedís a vuestros padres Y una cosa que estéis reivindicando A tope ¡Es nuestro tercer libro! ¿Qué diréis? Harta, ¿lo tienes? Sí, sí, lo tengo Y obviamente sí que los tengo Como hicimos cuatro Nuestras tres auténticas bestias Nuestras tres libros Top número uno Top número dos Y top número tres En Amazon De verdad Muchísimas gracias Por absolutamente todo el apoyo Del tercer libro De Harta Contra el alien máximo Que sigamos estando En absolutamente todas las librerías Más cercanas De vuestras casas O sea, en cualquier maldito En el canal En el canal de Carrefour En todos lados Ir corriendo Porque literalmente Se van a agotar Súper, pero que súper mega Ultra Rápido, rápido, rápido Rápido Así que estaros Súper mega Ultra Dentros Pero bueno El caso Es que voy a afrontar Mi maldita pelea Con las chicas Y a ver qué es lo que quieren Porque creo que me se va a liar muchísimo Así que quedamos Hasta el final del día Ya estoy aquí Para que hables conmigo Así Corre, corre, corre Entra al maldito baño ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estáis locas? Las dos ¿Estáis locas? Las dos ¿Estáis locas? Yo te quería preguntar ¿Tú sigues queriendo Tener una cita conmigo? A ver Hay una situación Un poco extraña Es que Yo te quiero conocer Porque me parece Es una chica Más de mi estilo En plan rollo Chill Tranquileo Sí Estás Estás un poco menos loca Que Natalia Pero estás más chill Pero es que Le he dicho que La voy a ayudar Yo a ti te gusto Sí Y a ella también Entonces Ya haz lo que quieras Pero yo te recomendaría Simplemente Ir por tu cuenta Así que Mayla Hasta luego Chao Adiós Sí Súper abrazo Súper abrazo Súper abrazo Súper abrazo Es que tío Ya le vale a la Naila De verdad Es una plasta Es una pesada No es que No le voy a decir nada a Arta Es que estoy segura Estoy segura Que le va a pedir salir Porque me ha dicho Que no lo va a hacer Pero como no me fío de ella Es que no me fío de ella Todo lo que dice es mentira Todo Mira Yo no sé De qué estar hablando Naila con Arta Pero es que tampoco me interesa Ni lo quiero saber Contra menos sepa Mejor Porque como me interé yo De que Naila le ha pedido salir a Arta Va a tener un problema Muy grande Que me va a ver cabreada Y yo cuando me cabreo Agüita No aguanto más No aguanto más Me voy a pedir salir ya de ya Arta Es que no me aguanto ¿Vale? Me da igual que esté hablando con Naila Como si habla con el árbol Con la palmera Me da igual Me voy a pedir salir ya de ya Y que me diga algo Porque yo no puedo estar un minuto más Sin saber la respuesta de Arta Acabo de llegar a la conclusión De que me tengo que ir por alguna ventana Sin que las chicas me vean Porque como me vean Me van a pedir salir Y yo no tengo Absolutamente buena idea De lo que va a pasar Vale Aquí no va a pasar Aquí hay una ventana Mucho, mucho ¿Vale? Aquí no ha pasado absolutamente Nada Arta es un Llego damos en plan Me voy No decimos igual Hasta luego Arta Arta, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí tú? Pues es que acabo de hablar con Arta ¿Tanto rato tienes que estar hablando con Arta? Tampoco ha sido tanto O sea No, cuatro horas has estado ahí Ah, pues no No he estado tantas horas A ver He estado un rato No sé a dónde te has ido Tío Un ratito Pero, pues me he ido a dar una vuelta A calmarme Porque como me has echado Pues me he ido a dar una vuelta Para pensar las cosas No tía, si ahora te voy a ayudar A que le pidas salir Ya, ya, ya Bueno, que no me fío mucho de ti Que no te preocupes Que yo no le he pedido salir Simplemente le quería preguntar una cosa Para no volverme loca Pues voy a ir a la puerta Y voy a hablar con él Arta ¿Arta? ¿Dónde está Arta? Bueno, si que las chicas entienden Que yo he ido Es el plan Perfecto del maldito hombre Y yo no sé Por ahí corriendo Para no decir A ninguna de las chicas Hay quien prefiera caírla Natalia Natalia Yo que sé ¿Cómo que ya que sé? Ya vale, ¿no? Un ratito Vamos a ver Un momento O sea, acabas de hablar con él Donde está el día volatilizado ¿Has hecho magia? No sé dónde está No sé en qué momento No sé en qué momento No le he visto Se ha cogido Se ha metido en el váter Y ha tirado de la cadena Mira esto es por tu culpa Que yo no le he dicho nada Pero ¿Cómo que no? Si acabas de entrar ahora mismo Hablar con él ¿Cómo no va a ser tu culpa? Pero tía Yo le tenía que preguntar una cosa Mía personal ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le tenías que preguntar Justamente cuando yo? ¿Qué más te da? Claro que me importa ¿Has mirado bien? Claro que he mirado bien No soy lerda Tía, que no Que acabas de entrar tú Aquí es tu móvil Vale, pero que acabas de entrar tú Y ahora no está Sí, y Vale, pero Vale, tú es que le tenías que decir Tan importante A la vez que se lo tenés conmigo Pues te lo digo Vale tía O sea yo a mí Alta me pidió una cita Y simplemente le quería preguntar Si todavía quiere esa cita conmigo O sea O sea le has pedido salir Yo no le he pedido salir Le he preguntado si todavía quiere la cita Decirle a una persona Que si quiere hacer una cita Es pedirle a una cita En este vídeo voy a tener que decidir si Natalia o la de la cien por cien porque es que voy a tener que volver a esta casa hoy porque es que si no las chicas se van a me van a matar Entonces tengo un maldito plan y es volver un poco por la tarde ¿Y qué pasa? O sea simplemente es una imaginación Si yo ahora mismo me voy a las malditas montañas con nieve mirar está nevando Si está maldita vez nevando Y si me voy a esquiar No tengo ni idea de esquiar Pero me da igual En plan me cojo unos esquizo o un snow de esos Y me tiro por la montaña más empinada de absolutamente todo el mundo Y si me rompo la cabeza o la maldita mano Pues mejor me voy a un hospital y que las chicas no me pidan salir Porque obviamente no me van a pedir salir a un hospital Pero es que a la vez no tengo ni idea de esquiar Es que no sé qué hacer Pero a la vez si me quedo aquí Me van a hacer la pregunta Vale mira estoy nervioso porque igualmente después de esquiar cuando vuelva a casa Me van a hacer la pregunta Así que quedaros hasta el final del vídeo Maximo Squad Porque se va a liar pardísima 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 Pero bueno me voy a la montaña a esquiar como una piraña ¿Qué sé? ¿Quieres para allá? Ay parar ya Eh nos tengo que hacer un par de preguntas A ver que Ala Naila Pero tío porque siempre tengo que ser yo la secundona De verdad eh no me hace gracia ¿Qué quieres Martina? ¿Qué hice estas camillas? Pues así el tubo me van a llevar ¡Diablo papá! ¿Qué es esto? ¡Diablo! 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 Si me prefieres a mí o si no prefieres a nadie ¡Dime la verdad! ¡Me estás sirviendo de desahogo Martina! ¡Muchas gracias! ¡Harta! ¡Deja de volvernos locas! No soy harta soy Martina Has vuelto Me estaba desahogando un montón Si te puedes volver a ponerla ¡Gracias! ¡Harta no te estás volviendo locas! ¡No puedo más! ¡Pon las cosas en su lugar! ¡Sé claro! ¡Uf! Ya está Ya me ha servido para mucho Martina Muchas gracias Me he tirado por una de las pistas más grandes Bueno tampoco es más grandes Tampoco nos flipemos Pero yo no tengo ni idea ¿Qué es eso? Es una cable de madera Es que cojo un árbol Cojo un hacha Reviento la madera Y ya tengo esto ¿Cómo voy a bajar eso? ¿Cómo voy a bajar eso? ¡Jordichar Francisco is here! ¡Let's go down! ¡Teacher Francisco! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Let's down! ¡Let's down! ¡Me cago en la leche! ¡Let's down! ¡Cómo que let's down! ¡Muy bien! ¡Bregues esta! Vive al máximo siempre Es un juego de la... Simplemente ahora mismo me estoy muriendo No sé lo que estarán haciendo las chicas en casa Yo lo único que sé es que a lo mejor Aparezco en la máximo de vueltas Pero después con la cabeza Con dos manos tuertas Y con la cabeza Mirando para Japón Pero bueno no pasa absolutamente nada ¡Oh shit! ¿Tienes harta? ¿Qué cámara tan rara utilizas? Y es que fijaros esto Porque esto te verá súper mega ultra gracioso Y es que si me la pongo en la boca Aún ¡Mira eso! Mira Os voy a decir la verdad Porque tengo unas ganas de vivir ahora impresionantes ¿Vale? Lleváis todo el día dándome por pie Todo el día gritando Hablándoos mal Yo queriendo dormir Que esto es mío Que no sé qué... Eh, o sea, va por pie Ya, un ratito Voy a hablar con Natalia Bueno, parece ser que Martina se ha cabreado La verdad es que lo puedo llegar a comprender Porque llevamos un día De mucho tute Que tienes que venir conmigo, eh Bueno, pues chao, Alberto Me voy a tomar el sol ¡Arta! ¡Nunca se rinde! 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 A lo mejor tendría que rendirme ya porque soy un maldito pringado ¡Nunca se rinde! 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 Pero bueno, chicos, hemos acabado por suerte o por desgracia No partiéndonos ningún hueso Así que voy ahora mismo a volver a casa A ver lo que se está pasando ahora mismo en casa Que estoy seguro que se está liando Pardísima, 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 pardísima Si queréis que vuelva a esquiar, a partirme la cabeza Y a tirarme por pistas espectaculares Sin tener ni maldita idea de lo que estoy haciendo con esta cosa Danos un pedazo de like y no olvidéis Harto modo de la primera línea de descripción Que hemos ido tanto con el gorro Tanto con la sudadera ¡Nunca puede faltar! Vámonos a la Máximo House Hola ¿Me tenéis hasta aquí? ¿Cómo que me tenéis? Te quería preguntar Dime Tú antes tenías una ronda para mí, ¿no? Sí ¿Qué pasa si le pido salir alta? Tú también ¿Cómo que yo también? Si Naila me ha dicho que solo tenía que hablar con él una cosa Pues Naila me ha preguntado lo mismo que tú ¿Cómo? No me quiero nada ya de esta chica De verdad, o sea, creía que era mi amiga Ahora dice que no le va a pedir salir Ahora le pide salir ¿Pero qué tipo de amiga es? ¿Este que quiere empezar aquí una pelea o qué? Voy a responder a tu pregunta No tengo ni idea Pues ya me dirás tú ¿Qué hacemos? La verdad Bueno, ¿qué haces? A mí es que me da muchísimo Bueno, pues ya me dirás tú ¿Qué hago? Porque si la otra también le va a pedir salir No me parece bien Si te tengo que decir yo Una niña de 12 años ¿Qué vas a hacer tú? Vamos A ver, yo creo que tengo más posibilidades que Naila Pero vamos ¿Por qué crees eso? Pues no sé Porque he vivido más momentos con Harta que Naila Y Naila pues está yendo todo el rato por detrás Hace cinco días Tía, Naila va de amiga y luego me la da por detrás Pues qué tipo de amiga es Qué tipo de persona es Desde que vino Naila que entró por esa puerta Me ha ido de mal emplear Yo sí estoy mal Que estoy hasta el mollo de vosotras dos ¿Me linéis? Eso díselo a ella que es la que lo está liando más Bueno, vamos a esperar a que venga a Arte esquiar Que no sabe esquiar Seguro que aparece con cuatro piernas rotas Y vamos, aparece espatarrado Pero bueno, vamos a esperar aquí Que tú ni me dirijas la palabra Vale No digo nada Pues acabo de venir de esquiar Así que es súper fuerte, súper bien Vamos a ver cómo está el panorama en casa ¡Guau! ¡Tampo de mi amor! ¡Hola! ¡Hola, Martina! ¿Qué tal estás? Martina, estoy vivo Estoy vivo Toma, te he hecho un regalo Lo guardo aquí por el lado ¿A ver? Un regalo ¡Oh! Es una pulsera, Martina Gracias No me la voy a quitar en la vida Martina, en la vida Jamás No se vale No, no me la voy a quitar Jamás, jamás, jamás Pues a las chicas que habéis estado ¿Qué tal? ¡Guau! Pues fatal No tocó a mí hacer de canguro, eh ¡Ah, de cangurín! Porque ya es Al estábamos un poco más Y se pegaban Vale Oye, levantar ¿No? Tanto harta, tanto harta ¿Qué hable ella primero? Te queremos decir una cosa Sí ¿Qué cosa? Bueno, para no hacerlo por turno Pues lo decimos a la vez, ¿no, Martina? Sí, pero ponte aquí harta Exacto Que no sea que es de un chingo Sé A ver, ¿qué me quieres decir? ¡Te he comiado! Vale, a ver, la de tres, Naila, eh Uno, dos y tres ¡¿Quieres salir conmigo?! ¡¿Qué?! ¿Qué narices? A ver, pero puedes elegir, ¿no? Ah, mira, chicas ¡Qué guay! Puedes elegir A ver Es un poco rara esta situación Mira, chicas Si quieres os propongo una cosa, ¿vale? Para que ninguna de las dos se vaya ofendida Vais a hacer un piedra, papel, tijera a tres Y la que gane Vamos a mañana a publicar un reto de 24 horas Siendo novio de una de vosotras Así que, si vosotras aceptáis Hacer el piedra, papel, tijera a tres Y la que gane Yo acepto Venga, va, yo también ¡Vamos, Martina! A ver, tú Vamos a animar ¡Ey, ey, 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 ey! 1, 2, 3, feo papel, tijera a 1, 2, 3, ya ¡Oh! ¡Pero para Naila, ¿vale? Son tres 1, 2, 3, feo papel, tijera a 1, 2, 3, ya ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, my God! Bueno, esto se desempata rápido 1 a 1 de momento ¿Tú quién crees que va a ganar? No lo sé Vale 1, 2, 3, feo papel, tijera a 1, 2, 3, ya ¡Oh, shit! 1, 2, 1, para Natalia ¿Sabes qué es la ronda? ¡1, 3, feo papel, tijera a 1, 3, ya! ¡Uuuuuh! ¡No me maté! ¡1, 3, feo papel, tijera a 1, 2, 3, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Qué pena! Toma, toma, toma Pues nada Otra cita más con ella ¿Te quejarás? Que tú ya has tenido la cita No, yo no tenía ninguna Cita no 24 horas siendo novio Pues bueno ¿Qué es? Tendréis que hacer cosas de novio Para los besitos ¡Uuuuuh! ¡Ya! Vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Mañana vamos a publicar el vídeo con Natalia De 24 horas siendo novio Lo siento muchísimo Naila Lo siento por todo Así que mañana Estaros muy atentos a las 8.40 Porque se viene un vídeo muy, pero que muy, muy ¡Mega! Ya estáят a lapps Y como siempre digo ¡Vive! ¡El máximo! ¡Suscríbete al canal!